¿Qué es la cosa más importante después de un accidente de tráfico? Va a un doctor médico o a un hospital para recibir un diagnóstico de cuál es su lesión. No un doctor privado o una clínica, es mejor un hospital porque ellos tienen los diagnósticos como un MRI, CAT scan, placas, para probar y demostrar exactamente qué lesión tiene. Después fuiste al hospital, es un tiempo para llamar a un abogado que tiene la experiencia para asistirse con recibir una compensación por sus gastos médicos, tiempo que va a perder de trabajo y su dolor y sufrimiento. Llámenos hoy por una consultación gratis. Estamos listos para representarse y para ayudarse y su familia. Gracias. Gracias.